Ahora con Juan Carlos Lozano hasta la capital de Durango, donde nos reporta del fallecimiento del fiscal anticorrupción. Juan Carlos, ¿cómo ocurrió la situación? Adelante. Buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Te saludo con mucho gusto, compañeros, y a toda la comarca lagunera y a la gente de la capital que ya nos sintoniza a esta hora de la mañana. Pues sí, desafortunadamente, Ángel, como lo comentábamos desde el pasado jueves, se registró este penoso accidente en el que fue víctima. En una primera instancia, Ángel, parecía que solamente era la explosión de una vivienda y que una persona lesionada había resultado de esta conflagración. Sin embargo, horas después nos dimos cuenta de que se trataba del fiscal anticorrupción. Te platico un poco el contexto de este lamentable accidente. En esta instancia se reportaba todavía estable y fuera de peligro Héctor García. La fiscalía especializada en combate a la corrupción fue la que detalló que su titular, Héctor García Rodríguez, sufrió el pasado jueves un accidente doméstico con gas LP, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de la localidad. Se trató del Issste, Santiago Ramón y Cajal, donde se reportaba estable, Ángel, y con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Después de estos hechos que ocurrieron en calle Aquiles, Cerdán, en la vivienda marcada con el número 127, pues los elementos de protección civil determinaron que se trató de daños por la acumulación de gas LP, por lo que la investigación se llevó a cabo para conocer qué había ocurrido. Un chispazo es lo que nos comenta la Dirección de Protección Civil. Un chispazo de gas LP fue lo que provocó la explosión que dejó este saldo. Y pues desafortunadamente víctimas de quemaduras internas y externas fue que murió la madrugada de este 25 de diciembre, pasado sábado Héctor García Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal anticorrupción. En ese sentido, el secretario general de Gobierno, Jorge Clemente Mujica, dio a conocer que el deceso de este personaje en el ámbito público de Durango se trató de un accidente originado por la fuga de gas. Sin embargo, ya se están haciendo las investigaciones correspondientes para que las autoridades correspondientes sean quienes den a conocer este dictamen. Sostuvo que el funcionario estatal, luego de la explosión, fue llevado de urgencia primero a Liste Ángel y que posteriormente, debido a las lesiones de gravedad que había sufrido y pese a que se encontraba estable en un vuelo proporcionado por el Gobierno del Estado, fue trasladado hasta el Centro Médico 20 de noviembre en la Ciudad de México. Llegó aproximadamente a las 23 horas del viernes y cerca de las 3 de la mañana, ya del 25 de diciembre, perdió la vida. Este personaje, Héctor García Rodríguez, se desempeñó como director de Seguridad Pública en la capital, como también como titular delegado de la Procuraduría en aquel entonces General de la República y posteriormente, años más tarde, ya integrándose a estos esfuerzos, cuando se desintegra de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Desafortunadamente, fallece Héctor García Rodríguez Ángel en un desafortunado accidente doméstico que involucra gas LP. Ángel. Muy bien, pues, ahí estamos viendo cómo, pues, un accidente y el descuido, seguramente, Juan Carlos, de las personas puede llevar a, pues, desenlaces trágicos, como el fallecimiento del fiscal anticorrupción en Durango, que, pues, perdió la vida víctima de quemaduras de primer grado en la Ciudad de México. Héctor García Rodríguez se desempeñaba en el gobierno del doctor José Rosas Aispuro como fiscal anticorrupción del Estado de Durango. Descanse en paz. Juan Carlos Kirch, gracias por esa información. Buen día. Excelente mañana, gracias.